Vamos a ver que ya me he llevado el paquete de Japón A ver como puedo abrir esto con una mano Ah, pues bien Justo lo que pensaba Optimus Prime de Takara Tomy Muy bien Me encanta Se ve mucho mejor que las fotos Y bueno, parece que me ha metido una pequeña sorpresa El vendedor Como catálogo Es este Genial, pues lo abriré Y seguramente haré una review en castellano Bueno, ahí os lo dejo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver